Hago un apartado muy especial ante los lamentables sucesos que acontecieron en nuestro municipio el pasado martes por la noche y en ese sentido quiero que forme parte de mi mensaje el poder enviar nuestras más sentidas condolencias a la esposa del fallecido que llevaba por nombre Miguel Ángel, paisano de nuestro municipio. Quiero expresar mis condolencias a nombre del ayuntamiento y también de la misma manera queremos decirles que en conjunto con la maestra Leticia Jiménez Serafín hemos decidido poder apoyar a los dos niños que dejó en abandono ante la falta del padre con una aportación económica de manera mensual e integrarlos a un programa del sistema DIF estatal. También quiero mencionar que rechazamos todos los videos amarillistas por parte de medios de comunicación que se han enriquecido con el dolor ajeno. Nosotros no estamos obviamente de acuerdo que lucren con la desgracia. Seguramente esos medios de comunicación en algún momento tendrán que rendir cuentas y nosotros, al igual que la familia, estamos en la mejor disposición para que podamos consignar y también se puedan sancionar a los medios que solamente lucran con la desgracia y se enriquezcan. En lo personal quiero decirles que vamos a estar muy de la mano con la familia, con lo hemos estado haciendo ante la declaración de la esposa y de los demás familiares, para que sigamos en el rumbo de que se aplique la ley, sea quien sea. También, de la misma manera, hago público este señalamiento y también he pedido al gobierno del estado que acompañe a la familia y que la carpeta se extraiga de la agencia del Ministerio Público de Tempan y se traslada a Puebla, que se castigue a quien se tenga que castigar, sea quien sea. También quiero informar a la ciudadanía, y sirve este informe, para decirles que desde el primer minuto hemos estado colaborando con la Fiscalía y también quiero desmentir lo que en muchos medios se había comentado, de que no se tenía acceso a los videos por parte de la familia. Quiero informar a ustedes que gracias a los videos que grabamos en las diferentes cámaras estratégicas, seguro estoy que la Fiscalía en próximos días podrá liberar un orden de aprehensión en contra de la persona que resultó responsable de este fatal accidente, para que se consigne y se haga justicia. De verdad que estamos muy preocupados y ocupados en que así sea. En ese sentido, nosotros estaremos colaborando para que así sea. Consciente estoy que nuestros adversarios han empeñado opacar y difamar los trabajos realizados a nuestro gobierno. En nuestro actuar como servidores públicos, tenemos que trabajar de la mano con la ciudadanía. Por más complicaciones que se presenten, por más críticas que recibamos con la finalidad de destruir este buen gobierno, vamos a cumplir con inteligencia, determinación, creatividad y tesón. Todas y cada una de las tareas planteadas. En ese sentido, quiero decirles que el que nada debe, nada teme y el tiempo nos va a dar la razón. Nosotros somos un gobierno que estamos de la mano de la gente buena.